Este es un tema del que poco se habla y que muchas veces da vergüenza. De acuerdo a los especialistas, el 40% de los hombres que sobrepasan los 40 años enfrentará alguno de sus defectos. Todo tiene que ver con una hormona que influye en muchas funciones físicas. La más conocida es la relacionada con los órganos sexuales, pero la realidad es que tiene que ver con la salud de huesos, músculos, cerebro, piel y cabello. Cuando hay una disminución de la testosterona en los varones, los síntomas pueden incluir un estado de ánimo irritable, insomnio, ansiedad, mala memoria y disminución del deseo sexual. Este es justamente el aspecto que la vuelve un tabú. Por eso hoy queremos aclarar todas esas dudas que surgen alrededor de la andropausia. Jorge ha decidido contar su historia, pero ha elegido no mostrar su rostro. Hablar de los cambios que está experimentando es para él un acto de valentía, pero también de vulnerabilidad. Después de 62 años proyectando una imagen de fortaleza, aceptar que su cuerpo ya no es el mismo es algo que lo enfrenta a su mayor miedo. ¿Qué dirán los demás? Sí es también un poco duro para el hombre hablar de estos temas o decir, porque cuando uno menciona testosterona, pues parecería que uno es menos hombre o algo así, ¿no? Hace algunos años Jorge empezó a notar que su energía se desvanecía poco a poco. No era solo el cansancio, sino también esos cambios de humor repentinos, la pérdida del deseo sexual, el dolor en las articulaciones. Todo parecía apuntar hacia una sola dirección, la depresión. Sin embargo, no tenía un nombre para lo que le sucedía y tras varios diagnósticos cerrados, las respuestas no llegaban. Por el año 2015, cuando tenía cerca de 50 años, empecé a sentir muchas molestias, muchos dolores, principalmente en la zona lumbar, lo cual afectó bastante mi vida. La relación con mi familia, con mi esposa, no era buena, no me entendía. Bueno, yo tampoco ni yo sabía qué me pasaba. Estaba también muy deprimido. Y en el trabajo también era difícil porque pues ya no tenía yo esa misma fuerza que tenía antes, ese nivel de poder trabajar. Durante un año fui de diferentes médicos, de diferentes especialidades. Digamos, un neurólogo me dijo, tome una pastillita y con eso le va a pasar. No pasó nada. Luego fui de otro doctor, me dijo que en teoría tenía fibromialgia, me dio una pastillita. Y entonces así fui de varios médicos, me hicieron ondas de choque. Seguía buscando ayuda y seguían los dolores y no encontraba solución para mis problemas. Jorge no es el único. Como muchos hombres, siente vergüenza, temor al juicio de su familia y amigos. En una sociedad que celebra la fuerza y la juventud, hablar de cambios hormonales se vuelve casi un tabú. La andropausia es una realidad que muchos experimentan a partir de los 40 años, pero de la que rara vez se habla. Y ese silencio hace que la búsqueda de ayuda sea aún más difícil. Durante décadas, la disminución de los niveles de hormonas de los hombres se ha llamado andropausia, un término que proviene del griego andros, que significa varón, y pausis, que significa detener. La traducción literal es la masculinidad que se detiene. Pero esa definición genera controversia. Para muchos, suena como si la virilidad se pusiera en duda. En el cerebro masculino siempre hay esta idea de que él es el proveedor y el protector. Si de pronto se levanta por la mañana y no tiene ganas de ir a trabajar, si se siente triste, si llora, si se siente angustiado, malhumorado, si no hay erección en el pene después de que el pene históricamente y socialmente ha sido concebido como el símbolo de la masculinidad, ese varón siente que se ha perdido a sí mismo. Por eso es tan difícil hablar de esto, porque la mujer está prácticamente diseñada para hablar, pero el varón no. La estructura cerebral y de transmisión nerviosa en el cerebro del varón hace que él hable mucho menos que la mujer. Entonces su forma de comunicar va a ser limitarse a lo esencial, pero lo esencial no va a ser admitir su debilidad. Y el problema es que detrás de esto vienen otras cosas. Yo lo escucho mucho en consulta. Los varones dicen, sí, es verdad que me siento un poco débil, que he perdido un poco el interés, pero bueno, es normal con la edad. No es normal. Si usted, hombre que nos está mirando en este momento, siente que ha disminuido su líbido, es decir, siente que ha disminuido el deseo de tener actividad sexual, si siente que tiene algún grado de disfunción eréctil, si usted siente que ha disminuido su energía, si usted siente que ha disminuido su capacidad muscular, si usted nota que sus músculos se están atrofiando, si usted nota que en su actividad laboral usted no está rindiendo bien, si usted nota que le cuesta realizar algún tipo de actividad física, si usted nota que en su piel está cambiando, se está resecando, están apareciendo manchas, si usted nota que se encuentra triste, deprimido, a ratos mal genio, no tolera nada, ni a su esposa, ni a sus hijos. Y si usted contesta afirmativamente tres o más de estas preguntas que yo le he hecho, convénzase, es posible que usted esté transcurriendo esta etapa natural que se llama la andropausia. ¿Es la andropausia una enfermedad o solo una etapa? Ese es otro debate en torno a este proceso. Lo que sí es cierto es que los síntomas, aunque sutiles al inicio, van apareciendo de forma gradual y muchos hombres los atribuyen simplemente al envejecimiento, ignorando lo que realmente sucede. Andropausia sería dejar de ser varón. ¿Te das cuenta por qué es que hay una relación tan estrecha con este terror de haber perdido la virilidad? En realidad, esta es una enfermedad. Es una enfermedad que se llama deficiencia de la testosterona del envejecimiento o hipogonadismo en el envejecimiento, porque aparece después de los 40 años. No es como la menopausia. En la menopausia, el 100% de las mujeres dejará de menstruar en un momento determinado. Apenas entre el 30 y el 50% de varones que son mayores de 40 años transcurrirán por esta enfermedad. Yo no diría que es una enfermedad. Yo diría que es una etapa natural que puede ser manejada por el mismo hombre con tratamiento de apoyo del urólogo. El urólogo debería incentivar al paciente a tener una buena dieta. El urólogo debería incentivar al paciente a hacer ejercicio. El ejercicio es posiblemente, yo diría que incluso igual a la acción de la medicación, es el que va a prevenir que todos estos síntomas sean controlables y sean eliminados o sean disminuidos o minimizados al máximo posible. El impacto psicológico de la andropausia es profundo. En una cultura que asocia la masculinidad con la fortaleza física y la sexualidad, la disminución de testosterona puede afectar la identidad de muchos hombres. Jorge, por ejemplo, sentía que no podía hablar de sus problemas ni siquiera con su esposa. Ese silencio lo aislaba aún más. Mi esposa, pues claro, yo al tener mi cabeza con tantos problemas, con tantas preocupaciones, pues yo no tenía deseos, digamos, ni prioridades. Era mi salud, mi vida que estaba destruida y no podía tener relaciones ni nada. Y algún médico incluso me llegó a decir, ¿estás seguro que los hijos suyos son suyos? Porque decía, ¿cómo así tengo un nivel de testosterona tan bajo, no? Entonces la gente como que decía, a decir, algún problema de psicológico de pronto es lo que me decían, ¿no? Nadie me entendía, nadie me concluyera. Lo importante de la andropausia es que está asociada al envejecimiento. Entonces eso nos afecta a todos. Pero va a ser menos problemático mientras menos nos preocupe ser viriles, potentes y casi siempre asociado al desempeño sexual, ¿no? Otros síntomas emocionales sin duda van a ser, por ejemplo, la frustración y la ira, ¿no? Por ejemplo, el que tu cuerpo no reaccione como quieras, ¿no? Precisamente la mayor motivo de consulta ahí es el tema de la disfunción eréctil, es que ¿por qué no tengo una erección? Entonces los hombres son los que más miedo les tenemos, me incluyo, al juicio, ¿no? De los demás, como, ¿cómo no voy a ser este buen hombre, este hombre que logra todo, que puede todo, el que provee? Entonces son mandatos de masculinidad. Tengo que ser así. Entonces, por eso la depresión en los hombres es la más silenciosa. No porque la depresión sea silenciosa, sino porque los hombres son los últimos en hablar de ella, porque no pueden demostrar debilidad. La testosterona es una hormona mayormente relacionada con el desarrollo de los genitales masculinos y de la masculinidad en el varón. Y yo diría masculinidad entre comillas, porque esto es muchísimo más complejo que solamente vellos, voz gruesa, pene, testículos. Si el varón tiene la testosterona desequilibrada, puede tener el colesterol alto, los triglicéridos elevados, la glucosa descompensada, pero además pierde hueso, pierde músculo, se le incrementa la cantidad de grasa visceral. Y esta es la grasa que está en los órganos. En la mujer, por supuesto que también. La testosterona es la madre del deseo sexual, también en la mujer. Y por ejemplo, cuando hay un desbalance de testosterona en la mujer, cuando a la mujer se le retiran los ovarios, también se pierde el deseo sexual en la mujer y también hay rasgos de decaimimiento y desánimo. Hoy en día hay una tendencia preocupante, el uso de hormona testosterona en hombres jóvenes, lo que puede tener efectos secundarios permanentes. Los varones tienen muchísimo más temor a reponerse la testosterona que aquellos que en los gimnasios utilizan grandes cantidades de testosterona para mejorar la masa muscular. Y esto es absolutamente irresponsable, porque la gente que está indicando testosterona en estos varones jóvenes que no necesitan, es gente que no está preparada para hacerlo. Entonces no toma en cuenta condiciones como, por ejemplo, este varón joven querrá tener hijos en algún momento. Entonces le da altas dosis de testosterona y suprime la generación de espermatozoides. Pero al mismo tiempo, dependiendo de qué tan largo sea el uso de la testosterona y qué tan grandes sean las cantidades de testosterona que use este varón, las lesiones de los testículos podrían llegar a ser severas, perder absolutamente la función testicular, reducir el tamaño de los testículos, perder el deseo sexual, perder la respuesta sexual normal. Afortunadamente el diagnóstico de la andropausia es simple, un análisis de sangre para medir los niveles de testosterona, junto con una evaluación de los síntomas. Para Jorge, obtener una respuesta fue un alivio inmenso. Al fin entendía que lo que le ocurría no era un problema mental y no estaba solo. Para mí como es un ayunque volver a nacer, dejar de sentir tantos dolores, tantas molestias, tanta depresión, tanta inseguridad y todo, pues para mí fue volver a nacer. Los exámenes es tratar de medir los niveles de hormona masculina, es decir, de testosterona. Medir una sustancia que transporta las hormonas sexuales, es una globulina que se llama la globulina transportadora de hormonas sexuales, en este caso de testosterona, que se lo hace ya acá. El paciente que consulta problemas de andropausia debería acudir a la consulta del urólogo con la esposa, para que la esposa comprenda que esta es una situación natural, que no es porque es mal genio, que no es porque es mala gente, que no es porque está mirando tal vez a la vecina de al lado, no, no, absolutamente nada de eso, para que le comprendan. Y sea la madre la que comunique a sus hijos y el paciente tenga una aceptación, o sea, tenga una comprensión para que esto sea lo más controlable y lo más manejable posible. Lo que se trata, y vuelvo a repetir esta frase, es importante, la testosterona es igual a calidad de vida. El tratamiento incluye una terapia hormonal que, sin embargo, no es para todos. Puede ser una opción en casos de niveles extremadamente bajos de testosterona. Además, cambios en el estilo de vida como el ejercicio regular y una dieta equilibrada pueden marcar una gran diferencia. Jorge aún no se siente listo para hablar abiertamente sobre su proceso, pero cada paso que da es una pequeña victoria. Buscar ayuda no solo le ha permitido enfrentar sus miedos, sino también dar voz a una comunidad de hombres que a menudo se siente perdida y sola en este camino.